Bueno, ¿no fue la señora? Sí, dije la señora, mira vos. ¿Dónde estás, te digo? Mira vos. ¿Qué te echaste en el pelo? De la tina. Yo me quemo con chumpipe, viejo chavo. Voy a sentar, sí. Ahí está. ¡Oy, sí! Mira, no te vayas a quedar a vos ni a vos, oíste. ¡Música! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, hijo! ¡Rápido! ¡Supada, balome! Amigo, hijo, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, hijo? ¡Ajá! Mira. Hacete para acá, hace para acá eso. Tené cuidado, hijo, con... Este pelo es... Tengo miedo que lo es. Qué lindo, ya ve que peluca traía a la niña, mira. ¿Es natural, mi amor? Sí. ¿Usted con quién gana? ¿Con su papá o con su mamá? ¡Pá! ¿No trae a su mamá? ¡Sí! Ah, pues sí, con la familia pelucha, ¿no es? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? ¡Ahí es! ¡Ay, sí! ¡Vámonos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos con la última! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Vamos acá, hijo! ¡Eso! ¡Rápido! ¡Agárralo, hija! ¡Agárralo! ¡A la queráis! ¡Muycito! ¿A quién le quedó? ¡Le quedó a él! ¡A no, sí, ella, eh! ¡A él! ¡A ella! ¡Nadie te quiere, todo! ¡Para él! ¡Ganó ella! ¡Hija! ¡Hasta la pista, baby! ¡Dale, guarda plaza al ganador! ¡Eso! ¡Ahí está el premio! ¡Feliz Navidad y propio año nuevo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos con hembra! ¡Vamos a ver! ¡Un concurso de hembra! ¡Vamos a ver, rápido! ¡Espérate, yo voy a parar! ¡Eso! ¡Cuando yo diga cola! ¡Se van a tocar la pongo! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Hoy sí! ¡Coca! ¡Eso! ¡Cola! ¡Eso! ¡Coca! ¡Con las dos manos, hija, por favor! ¡Eso! ¡Cola! ¡Ay, Dios, hija! ¡Coca! ¡Cola! ¡Coca! ¡Hasta la vista, baby! ¡Morenita, color de Coca-Cola! ¡Perdió! ¡Mirá, pobrecita! ¡Ay, sí! ¡Coca! ¡Ah, la estoy viéndola, eh! ¡Mirá, ve! ¡Perdió! ¡La voce fina! ¡Ahí está! ¡Coca! ¡Mirá, la niña! Peinado tal cuando, mira. Tal como se levantó, así se vino. ¡No, bien linda! ¿Cómo te llamas? ¿Con quién atas? ¿De qué comunidad son? ¡Cosilco, único! ¡Aplausos a los de Cicilco! Miramos, uno, dos y vinieron. Ya no venía el carro. ¡Ahí está! ¡Coca! ¡Corra! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, te vi! ¡Ya perdiste! ¡Coca! ¡Cola! Mira a esta niña, vos, para no perder. Tiene una mano arriba y la otra abajo. ¡Mirá, ve! ¡Ah, bien inteligente! ¡Mirá, ve! ¡Vaya, ve! ¡Levate la mano de esta niña! ¡La mamá de esta niña! ¡Levate la mano de la mamá de esta niña! ¿Dónde está? ¡Mire, la niña! ¡Van a comiendo los dientes! ¡Tengan cuidado, mira! ¡Sí! ¡Coca! ¡Cola! ¡Coca! ¡Coca! ¡Ah, te vi cerca! ¡Coca! ¡Mire, la niña! ¡No, menores en el sol! ¡Le está detingue en el pelo! ¡La niña, ve! ¡De ha cuidado! ¡Coca! ¡Cola! ¡Y la caida, ve! ¡Ah, la tengo la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Coca! ¡Cola! ¡No, bola! ¡Está toda la libertad! ¡Esta niña, quizá! ¡Vaya, esta! ¡Equita! ¡Dios mío, bien inteligente! ¡Coca! ¡Cola! ¡Espérate, esta niña! ¡Me gusta! ¡Cuánto lo queremos! ¡Coca! ¡Cola! ¡Coca! ¡Papá Noel! ¡Buenos días! ¡No lo había saludado! ¡Dios mío! ¡Ahí está! ¡Mucho gusto! ¡Ahí está! ¡Qué suerte, mira! ¡Ahí sí! ¡Coca! ¡Cola! ¡Cola! ¡Ah, la mierda! ¡No! ¡Agarren la mano para que no vayan a perder! ¡Coca! ¡Cola! ¡Cola! ¡Ah, te vi! ¡Buena! ¡Este garante! ¡No, muy nuevo! ¡Debole el premio a la niña! ¡Debole el aplauso a la ganadora! ¿De dónde nos visita? ¡Dios en Antonio! ¡Desagatorio! ¡Aplausos para los desagatorio! ¡Por favor, eso! ¡Hoy sí! ¡Feliz Navidad y prompero año nuevo! Son 12 comunidades las beneficiadas La Joya, Nuevo Jerusalén, Hacienda Primavera, Mesón San Antonio, Los Obraques, Achichilco, Comunidad Las Victorias, Fenadesal Sur, La Caridad, Lotificación Amaya 1 y 2, San Ignacio, Achichilco Norte y El Milagro Vamos a dejar a la señora Edith para que en nombre de todos ustedes pueda dar las palabras de agradecimiento por este donativo de esta mañana Vengan todos muy buenos días Yo vengo de la comunidad de la Lotificación Amaya 1 y 2 Quiero agradecerles el apoyo que nos brindan nuestros hermanos vicentinos residentes en Boston Les queremos agradecer en nombre de todas las comunidades esta colaboración que nos dan este día a las familias más necesitadas de nuestras comunidades Y desearles que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo Gracias Vamos a proceder de inmediato a hacer la entrega Vamos a pedir que se ordenen por comunidades Vamos Los amigos de La Joya de Nueva Jerusalén van a ser el sector La Joya de Nuevo Jerusalén va a ser el sector La Joya de Nueva Jerusalén va a ser el sector La Joya de Nueva Jerusalén va a ser el sector Me pregúntas dónde quedas, dónde quedas a mi mente Yo le explico, yo le explico, dónde va toda la fe Y era aquí las metas Y era el baile, el río, el río, el río, el amor Y era el baile, el río, el río, el río, el amor Y era el baile, el río, el río, el río, el amor Y era el baile, el río, el río, el río, el río, el río rey La comunidad es mi lado Váquen, va para esta línea Llega al valle de aquí. 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 Llega al valle de aquí.